Ahora resulta ser que lamentablemente, lo lamentamos mucho, y tenemos que decirlo aquí a nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se encuentran con nosotros el compañero presidente de la Asamblea Nacional, nuestro compañero y camarada Diosdado Cabello, también hombre de armas, hoy presidente, diputado de nuestra Asamblea Nacional y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos en una consolidada unión cívico-militar, que debemos nosotros cuidarla permanentemente, la unión cívico-militar, la unión del pueblo en armas y la unión del pueblo trabajador, del pueblo civil, para llamarlo de alguna manera. Al final somos un solo pueblo, y lamentamos mucho, de verdad, como lo están lamentando cada vez más líderes de opinión y presidentes de América del Sur y de América Latina, el hecho de que se esté pretendiendo algo muy grave, algo muy grave, que debe llamar a la reflexión a UNASUR. Estamos de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales de convocar de manera inmediata a los ministros del UNASUR, para que el Consejo de Defensa de UNASUR se reúna y evalúe la amenaza que significa para la paz y la estabilidad de América del Sur, el hecho de que un país del continente diga que se va a alinear con las políticas de la OTAN, y que pide ser parte de la OTAN en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Todos sabemos que esa organización debió haber desaparecido hace tiempo, porque nació como producto de la Guerra Fría, del mundo bipolar. Existía el llamado Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, era un pacto político-militar, de gran fortaleza, y comenzó a configurarse con la hegemonía, el liderazgo y la pretensión de dominio mundial de los Estados Unidos de Norteamérica y sus élites imperiales, comenzó a configurarse la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza de los Estados Unidos con un conjunto de países de Europa. ¿Para qué? Cuando existía el mundo bipolar, para la competencia estratégica mundial. Eso llevó a unas cuantas guerras. Una vez que se dieron los procesos, en el llamado socialismo real, y en la Unión Soviética, finalizando en el año 89, 90, 91, y bueno, se disuelve la Unión Soviética, se recompone la Federación Rusa, y luego todos los ex-países soviéticos, y los países que fueron del socialismo real, toman su propio rumbo, la OTAN reconfiguró su estrategia, en función de un plan para el dominio militar, y cuando hablamos militar, como en la historia de la humanidad sabemos, el dominio político, cultural, económico, y el sometimiento del resto del mundo, que no forma parte de esa alianza. Bueno, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en Libia, lo vimos en Libia. Lo denunció el comandante Fidel Castro. Bueno, cuando Fidel Castro escribió esa denuncia, alguna gente creyó que, no sé, había enloquecido, porque lo hizo dos meses antes, cuando no había ningún indicio público de que la OTAN tuviera algún plan para conquistar Libia. Y así fue. 20.000 operaciones de incursión aérea. Más de 100.000 muertos en Libia. ¿Quién aboga por esos muertos? Destruyeron hospitales, escuelas, comunidades, pacíficas. Cuántos testimonios quedaron en Libia con un objetivo, matar al jefe de Estado, líder de Libia, con el cual tenían pactos financieros, relaciones económicas, energéticas y diversos signos. Mohamed Gaddafi, líder de Libia, tenía en los bancos de Europa y Estados Unidos 110.000 millones de dólares de sus reservas internacionales. Se las quitaron completas. Completicas se las quitaron. Meses antes, tres, cuatro meses antes, el comandante supremo Hugo Chávez había hablado con él y le había preguntado por qué tantas reservas internacionales. Y bueno, le había dado una explicación a Mohamed Gaddafi. Destruyeron Libia. ¿Cuál era el objetivo de la destrucción de Libia? El petróleo. Y ahora el petróleo libio está bajo control de las transnacionales de los países dominantes en la OTAN. Bueno, lo mismo han hecho en el mundo entero. ¿Cuántas guerras han encabezado desde la OTAN? La OTAN es una alianza de países con visiones de control del mundo. Es una alianza para la guerra. Y América del Sur y América Latina a través de UNASUR y de la CELAT nos hemos declarado territorio de paz. territorio libre de armas nucleares. Territorio libre de pactos militares con alianzas ni potencias del mundo. Esa es la razón de ser que dio motivo a la fundación de UNASUR. Territorio de paz. Y en UNASUR fundamos a que hay varios compañeros militares que han estado en los seminarios del Consejo de Defensa suramericanos. Y estamos construyendo una doctrina militar suramericana. Una doctrina de paz. Y allí participan los doce países de UNASUR. Por eso lamentamos mucho. Este giro negativo es un giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Sudamérica ahora y con América Latina. Al anunciar su ingreso a la OTAN que es peor que el anuncio de las siete bases militares. Porque es decir se quieren traer el poder militar la estrategia militar que la deciden en Washington de guerra de la OTAN para el continente. Es una amenaza contra el continente. Sin lugar a dudas es una amenaza. Y la Venezuela bolivariana esta patria que dejó Chávez de pie tiene que denunciarla. Y así yo lo denuncio. A nombre de toda Venezuela de nuestra patria bolivariana denuncio los planes guerreristas de la OTAN se quieren traer para América del Sur y América Latina. Tenemos que reaccionar desde UNASUR desde CELAC y el gobierno de Colombia tiene que reflexionar sobre esto. El pueblo de Colombia tiene que reflexionar sobre esto. Tratado del Atlántico Norte nada más desde el punto de vista geográfico estaríamos descolocados. Nosotros somos Atlántico Sur somos Caribe somos Suramérica somos tierra de libertadores. Aquí nuestros ejércitos no han salido jamás a conquistar dominar ni saquear pueblos ni de nuestra patria querida latinoamericana ni del mundo jamás. La tradición de nuestra heroica fuerza armada de 200 años es una tradición de pensamiento unionista libertario más bien de vocación pacifista somos fuerzas armadas en el caso de Venezuela cada vez mejor armadas cada vez mejor organizadas porque creemos en la paz y en este mundo como lo decíamos frente a nuestros muchachos en el buque escuela Simón Bolívar en este mundo no se respeta a los débiles a los cobardes a los que se ponen de rodillas a los que se arrastran frente a los imperios del mundo a los capataces de los intereses imperiales no se les respeta en este mundo se les respeta a quien se pone de pie al quien tiene dignidad al que sabe defender con valentía sus principios y al que está bien organizado y bien armado en el caso de la fuerza armada correctamente armado correctamente organizado con una doctrina y una capacidad y unos mandos con moral con disciplina con subordinación con obediencia en el pasado es uno de los temas que vamos a hablar aquí el comandante supremo rompió con los esquemas de ascenso y de fraccionamiento interno de la fuerza armada nacional bolivariana como eran los ascensos en el pasado quizás la juventud más joven inclusive algunos de ustedes como oficiales son tan jóvenes ya que puede ser que no lo recuerden porque muchos de ustedes ya desde capitán todos sus ascensos vinieron en el nuevo sistema de dignidad y de valores reales que tiene nuestra fuerza armada y nuestra patria para ascender a sus oficiales ya ustedes hace 14 años para acá por la valentía del comandante Chávez y los cambios estructurales que hizo en los sistemas de ascenso ya desde capitán de seguro comenzaron su ascenso con la nueva metodología de transparencia de ascensos justos porque se rompió con el esquema que existió en Venezuela como eran los ascensos los hacía el congreso y las distintas fracciones de ADE y de COPEI desde muchachitos desde la academia para poder ingresar a la academia ameritaban una carta del secretario de organización del SENDEAD ustedes se acuerdan de eso yo recuerdo porque unos primos míos de un lugar del país de oriente pretendieron ingresar a la academia en los años 80 y no pudieron porque no contaron con la carta de Carlos Canache Mata yo no sé si está vivo si no está vivo que en paz descanse si están vivos bueno que también vivan en paz Carlos Canache Mata firmaba una de esas cartas famosas y desde ahí atrapaban al muchacho o querían atraparlo a una buena parte no lo atrapaban porque se les metía por dentro como el comandante Chávez la llamarada del honor patriota de Bolívar y no se dejaban jamás atrapar por eso bueno el comandante Chávez cortó eso los oficiales tenían que ir a rendirle pleitesía a los politiqueros de la derecha en el congreso y ellos hacían sus cuadras sus movimientos el comandante Chávez cortó detajo eso y creó un sistema de evaluación de apreciación de méritos en base al patriotismo a la moral a la capacidad a la pulcritud de cada profesional y precisamente ese sistema es el que nosotros bueno ya hemos activado como todos saben están desarrollándose los procesos de evaluación yo espero para el fin de semana los informes definitivos para completar el proceso de evaluación y decisión de los ascensos todo en base a la transparencia todo en base a la justicia todo en base a los principios de nuestro comandante supremo Hugo Chávez ¿para qué? para fortalecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para fortalecer en lo moral para fortalecer su disciplina su organización su capacidad de defensa de la patria ahora los oficiales no son leales a un politiquero de turno ahora los oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana son leales a la patria a nuestro pueblo a los valores supremos de la constitución a los valores supremos de Bolívar y de Chávez esos son los valores los cuales nuestros oficiales se forman y deben permanentemente jurar la lealtad a esos valores no a los valores de la antipatria de la politiquería de la corrupción así que bueno sobre estos temas queridos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es necesario hablar en todas las academias en todos los cursos en nuestra universidad evaluar qué significa la OTAN en cada unidad militar compañero molero compañero barriento compañeros comandantes generales de fuerza compañeros de las red y que están aquí qué significa la OTAN y cuando se convoque al Consejo de Defensa a ir con suficientes verdades argumentos para transmitírselas como hermanos a las Fuerzas Armadas a los ejércitos de América del Sur esto es un debate es una gran oportunidad para ver cuál es nuestro camino si nuestro camino es el de James Monroe el de la defensa de los intereses imperiales en la defensa oponer a nuestros soldados a defender los intereses de Europa y Estados Unidos oponer a nuestros soldados a defender los intereses de nuestra tierra latinoamericana de esta tierra de Bolívar que fundó Bolívar Venezuela Colombia y toda América del Sur que defendemos nosotros ustedes creen yo ustedes saben que no he sido militar activo ¿no? ni de carrera soy militante que es distinto de la causa de Chávez y siento la fuerza armada en el corazón desde el 4 de febrero soy miliciano tengo mi uniforme de miliciano mis botas y he estado en varias prácticas antes de ser comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana pero yo me imagino cómo será el trato ¿verdad? de un oficial nuestro cuando lo lleven para una guerra en Irak o por allá ¿verdad? ¿quién manda? ¿cómo manda? ¿qué va a defender con su fusil ese soldado de aquí de esta tierra latinoamericana cuando apunte sus fusiles contra un hombre del mundo árabe o contra un africano en un plan de la OTAN ¿qué va a defender un soldado latinoamericano los intereses que de las transnacionales gringas que van a buscar el petróleo de los países del África de los países árabes? ¿ah? ¿o va a venir un soldado de Colombia a invadir Venezuela a nombre de la OTAN? ¿ah? pensemos eso veamos los escenarios es una idea verdaderamente aberrante esta que ha expresado el presidente Santos de Colombia es una idea aberrante compatriota sumar a un país nuestro de aquí fundado por Bolívar sumarlo al Atlántico Norte ¿será que algún día ellos descubrirán la técnica para sacar toda la tierra de Colombia y llevársela para Europa o para Estados Unidos o es que se sienten sienten algún tipo de vergüenza de ser suramericanos ¿acaso? ¿ah? ¿qué haría un oficial un general nuestro por ejemplo allá en un territorio de guerra en África cuando lleguen las órdenes en inglés ¿ustedes creen cómo va a llegar humillándolo? ¿quién va a cumplir el trabajo sucio de ir a masacrar los pueblos de África y el mundo árabe o los pueblos del mundo donde vaya la OTAN con sus ejércitos? ¿quién va a ocupar el territorio a ser conquistado? ¿quién va a ser el ejército que va a ocuparlo? están pensando ya no enviar el ejército gringo para no tener baja están pensando en enviar los ejércitos de nuestros países para que sean los nuestros José Jesús Pedro los nuestros María los nuestros los soldados nuestros los que vayan a morir por los intereses del imperio estadounidense esa es la verdad verdadera esto es un debate esclarecedor para lo que es el futuro de nuestro continente o es la doctrina de Jane Monroe América para los americanos o es la doctrina de Simón Bolívar que es configurar un poderoso bloque de fuerzas político militar económico en América Latina para que se nos respete en el mundo ese es el debate que hay que dar por eso lo que ha sucedido en los últimos días que hemos denunciado no vayan a creer que es malentendido como lo calificó el presidente Santos no no fue un malentendido lo que hicieron no fue un malentendido convertir Bogotá en centro de conspiración contra nosotros donde se planifica el asesinato de Diosdado donde se planifica el asesinato y el envenenamiento mío donde se planifica el asesinato de soldados venezolanos en el plan patria seguro en la calle ustedes lo ven en los ojos cuando declara la gente de la derecha que regresó de Bogotá vienen como frotándose las manos como sabiendo de planes perversos de conspiración contra la paz de la patria no fue malentendido está bien entendido que está pasando y ahora el anuncio que van para la OTAN hay un giro negativo hacia una agenda de desestabilización regional de división regional de ataque contra la revolución bolivariana y de anexión a los planes hegemónicos imperiales esa es la verdad verdadera hay un giro negativo del presidente Santos hacia una agenda negadora de lo que fueron los acuerdos de Santa Marta y de lo que era la conducta hasta ahora hasta hace unos días atrás y por qué eso es así compañeros jefes militares de la patria por qué eso es así porque ellos piensan que con la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez llegó el momento de un quiebre de las corrientes históricas libertarias unionistas que en América Latina comenzaron a brotar y que son mayoría y que han marcado la agenda de América Latina ellos piensan que llegó el momento y están lanzando una ofensiva una ofensiva política diplomática económica comercial militar también están rompiendo las reglas de juego de la coexistencia y la convivencia en el continente lo alertamos a veces cuando alertamos estas cosas bueno quedamos preocupados porque estamos diciendo verdades gigantescas y a veces quedo preocupado como quedaba preocupado nuestro comandante supremo y nos lo transmitía si todo lo que estamos alertando está siendo procesado debidamente por todos los mandos políticos y militares de nuestra patria están rompiendo ¿qué hizo la derecha fascista en Venezuela? rompió las reglas de convivencia ellos la rompieron desconociendo el poder electoral desconociendo el gobierno legítimo de Venezuela ellos la rompieron pidieron auditoría y se les dio auditoría se ha hecho el 95% de la auditoría ¿y qué dice la auditoría? lo que iba a decir 0% de error un proceso electoral perfecto como es el sistema electoral todo está concatenado una derecha fascistoide dependiente de los intereses gringos sencillamente rompió las reglas de juego interna embarcó a la élite de Estados Unidos en esta aventura y ahora de un momento a otro viene el giro de el estable colombiano que es una oligarquía que domina Colombia de hace 180 años de manera continua desde 1830 hasta nuestros días tienen el poder político económico militar tienen todo el poder comunicacional no son casualidades ni malentendidos estamos nosotros bien entendidos que está pasando no nos llamemos engaños que nosotros queremos tener las mejores relaciones con los gobiernos en Colombia si pero en base a reglas de juego claras que no se equivoquen con nosotros que no se equivoquen con América Latina que no se equivoquen con los pueblos ya tenemos otras circunstancias históricas y la base de la convivencia y la coexistencia pacífica y la cooperación es el respeto respeto las reglas de juego claras y respeto si ustedes rompen las reglas de juego y pretenden meternos en las reglas de juego imperiales de la OTAN si ustedes rompen las reglas de juego y pretenden meterse en los asuntos internos de Venezuela y propiciar desestabilizaciones etcétera no esperen de nosotros flores esperen de nosotros respuestas claras contundentes en el caso venezolano ajustados a la constitución ajustados a los acuerdos de UNASUR de CELAC pero respuestas contundentes sabemos darla sabemos la comandante supremo nos preparó nos entrenó a todos nosotros para el combate político social diplomático de todo tipo mediático comunicacional así que es importante que se haya abierto este debate en América Latina yo felicito a Telesur de verdad he estado viendo un conjunto de como se llama de documentales entrevistas extraordinarias extraordinarias que van aclarando el panorama porque mucha gente se preguntará por aquí por allá que es la OTAN ¿verdad? entonces como dicen no tenemos nuestro ejército en el nivel de excelencia para llegar o sea que los ejércitos de excelencia son los ejércitos en el mundo que bombardean que matan que contratan mercenarios que destruyen pueblos para nosotros la excelencia son los ejércitos libertarios que son capaces de darle protección al pueblo darle paz justicia a los pueblos que los pueblos tengan tierra trabajo educación son los ejércitos que garantizan los derechos sociales son los ejércitos que le dan a los pueblos sus garantías sociales como dijera el libertador Simón Molío esos son los de excelencia los ejércitos que no tienen planes de conquista para nosotros son los ejércitos de alta excelencia así que que se abra el debate en nuestro continente que se habla el debate en nuestro continente que se abra en los círculos y grupos intelectuales verdaderamente intelectuales como se está abriendo universidades academias militares que bueno que se abra en el mundo militar el debate cuál es el destino de los militares latinoamericanos la OTAN y sus guerras o América del Sur y su paz ¿verdad? pongamos claro cuál es la dicotomía de esta época histórica si es la paz la unión el desarrollo efectivo el respeto del mundo a una América unida fuerte fuerte a una gran alianza política económica militar de aquí del Atlántico Sur más bien deberíamos constituirnos una gran alianza militar del Atlántico Sur para la independencia para la paz y para el desarrollo no para la guerra la conquista para buscar el petróleo así que es muy importante todos estos eventos y bueno toda esta discusión la Asamblea Nacional seguramente hará estos debates y sacará sus resoluciones como nos decía el compañero Diosdado Cabello yo quisiera que nos hiciera un comentario compañero Diosdado Cabello antes de lanzar el pase al oriente del país para el arranque de patria segura gracias compañero presidente un saludo a todos los compañeros hermanos de la fuerza y hermanas de la fuerza armada nacional bolivariana nosotros tenemos como herencia de nuestro libertador y de nuestro comandante supremo el amor por Colombia un amor infinito por Colombia y por su pueblo pero lo que ha venido ocurriendo no es casual a eso yo agregaría la nueva organización esta que están tratando de darle forma para revivir el ALCA acá en el ALCA que fue barrido por los pueblos la alianza del pacífico altamente sospechosa y aquí uno tiene que preguntarse si esta gente de la oposición fue ahorita ya comprometerse que de ellos ser gobierno entrarían también en la OTAN habría que ver que dice esta oposición que yo nunca he dudado de calificar vendepatria de esa posición que tiene el gobierno colombiano tristemente pero nosotros estamos obligados a fijar posición y la asamblea nacional el partido socialista unido de venezuela como lo dijimos compañero presidente acompañamos y estamos al lado del gobierno nacional en las decisiones que tome firme firme y bien resuelto a acompañar al gobierno nacional y a no quedarnos callados lo que se está ejecutando contra américa porque no es solo contra venezuela es contra américa del sur es un atentado a la paz es un atentado a la tranquilidad ponen riesgo imaginemos un país de esto donde manden parte del ejército colombiano y decida pues ampliar el espectro de guerra donde los están atacando para acá para américa del sur y tenga un país como bolivia que no tiene nada que ver que pagar las consecuencias de una decisión errónea de un presidente que solo está viendo sus intereses y los intereses de los grupos que lo manejan o que lo controlan nuestra posición firme firme de acompañar al gobierno nacional y recordar las palabras del presidente Chávez en este caso para preservar la patria es la unidad sobre todas las cosas la unidad nacional que debemos preservar unidad lucha batalla victoria palabra nuestro comandante cada día más vigente